Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo fastboot en Nokia G11. Como puedes ver aquí arriba ya estamos en el modo fastboot y para salir de aquí hay que simplemente mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo y esperamos hasta que desaparezca el logotipo de Android y aparezca de nuevo. Ahora suelto los botones, el teléfono se reinicia y como ves así es como salir del modo fastboot. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.